y jimmy de bts revela que tiene un crush con una hermosa chica todos los miembros de bts cautivaron corazones de la audiencia que presencia sus shows pero incluso fuera del escenario sus personalidades son realmente encantadoras por lo que no es una sorpresa que miles de chicas les muestren su apoyo y cariño estos artistas tienen una agenda ocupada y señalaron que están enfocados en sus carreras pero qué pasará con el amor los intérpretes de dynamite han explicado que están solteros y dedicados totalmente a la música pero eso no evita que tengan algún enumeramiento crush como le ocurrió a jimmy se trata de una chica hermosa con una bella sonrisa y que además es originaria de canadá el cantante no dudó en confesar su interés en ella durante una entrevista cuando bts se reunió con y para una entrevista hace algunos años se le preguntó acerca de las chicas que han cautivado su atención hasta ahora por eso jimmy fue uno de los primeros en compartir su experiencia el intérprete de filter dijo que si tenía un crush pero se refería particularmente al flechado que tuvo con una celebridad y por eso eligió a rachel mcadams la actriz que vimos en películas como mean girls y votos de amor esta chica nació el 17 de noviembre de 1978 es muy bella y talentosa así que posiblemente el celebrity crush de jimmy no es sólo por el look genial de la celebridad sino también por su buen desempeño al actuar la confesión del idol nos dio la oportunidad de ver que jimmy conoce los dos lados de una celebrity crush ya que él es el que muchas chicas pero también tuvo un flechazo con la famosa estrella